Y les contamos ahora lo que ha sucedido en Tierra de Fuego el pasado fin de semana, en el día de ayer en realidad, donde también había elecciones en el día de ayer. Finalmente habrá segunda vuelta. Aquí estamos viendo allí en imagen a Rosana Bertone, candidata del Frente para la Victoria, quien obtuvo el 41% de los votos y por sobre el 34% de los votos de Federico Ciurano. Así es. Estas son las cifras, escrutado el 99% de las mesas. El Frente para la Victoria pugnaba justamente por ganar en primera vuelta, cosa que al principio parecía, de acuerdo, algunas cifras que había parciales. Pero en el caso de Ciurano comenzó a repuntar en los últimos votos o en los últimos escrutinios de las mesas en la misma provincia que votó bajo nieve prácticamente, con un infrío intenso en toda la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, allí las cifras, con el 99% de las mesas escrutadas, Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, 42,3%. Federico Ciuriano, de Unir Tierra del Fuego, 33,3%. Y Osvaldo López, de nuevo encuentro, muy lejos, con el 5%. Quiero agradecer inmensamente al pueblo fueguino este acto de la democracia, agradecerles a los que me votaron y también a los que no me votaron. Quiero agradecerles profundamente a nuestros militantes, Gustavo, que nos han acompañado todos estos días y convocarlos a seguir trabajando. Hemos tenido un resultado histórico aquí en Río Grande, en la intendencia de Gustavo Neloya. En Toluín con Claudio Queno y esperamos... Y esperamos el mismo resultado con Walter Boto en Ushuaia el próximo domingo. Quiero agradecer profundamente la confianza que ha depositado en mí la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En el trabajo que hemos realizado todos estos años, en la posibilidad que los fueguinos tengamos la ley 19.640, la erradicación con nuestras fábricas electrónicas, textiles, plásticas, YPF que ha comprado Apache, el desarrollo del fideicomiso austral, la licitación del cruce del electroducto, las obras para cloacas, para viviendas, para agua potable. Esto es hacer patria. Si nos está mirando doctora Cristina Fernández, desde aquí le mandamos desde Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, nuestro apoyo, nuestra convicción y nuestro acompañamiento.